Bienvenidos a todos a nuestro canal de YouTube asociado a Aitorium.com Hoy te voy a enseñar a cómo activar una alarma en tu Xiaomi Redmi A1 ¡Vamos a ello! Para poner una alarma debemos buscar la aplicación de reloj Aquí estaría Una vez dentro de la aplicación de reloj vemos que ya estamos en alarmas Es el primer icono Le damos a más para añadir una nueva Por ejemplo a las 9 de la noche Y podemos cambiar el tono de la alarma Y decidir si se quiere solo una vez todos los días de lunes a viernes O personalizar los días que quieres que suene Y ya simplemente tendrías que darle al tick Y asegurarte que está en azul Estas estarían apagadas Ahí lo encendería Y ya estaría Ahora que ya tienes configurada tu alarma No te olvides de suscribirte, darle me gusta y comentar Además si quieres saber cómo es el día a día de una agencia de marketing digital Te dejo el link en la cajita de descripción Y en la tarjeta que aparecerá en pantalla ¡Adiós!